Che, si tuvieses la respuesta a una pregunta, ¿a qué pregunta te gustaría hacer la respuesta? Si vos tuvieses... No, vos, vos. ¿Qué pregunta querés saber la respuesta, que hoy no sabés? Puede ser cualquier pregunta, ¿eh? Muy difícil. Puede ser el significado de la vida, que hay después de la muerte... Hay muchas preguntas para hacer, boludo. O sea, lo que vos quieras saber. Hay muchas preguntas, boludo. A mí me gustaría saber qué hay después de la muerte, boludo. Y esa es una... Esa es fuerte. Boludo, es muy difícil. A mí me gustaría saber qué hay en todo el universo. Ah, también, bueno. O sea, que me digan, bueno, la verdad es esta. Es que es muy loco, es muy loco, boludo. Yo te juro, estoy teniendo unos ataques de que pienso que nada es real, amigos. Pero, amigo, después me decía a mí que estoy drogado, boludo. No, pero yo estoy bien. Pero, a ver, me pongo a dimensionar lo grande que es el mundo, lo grande que es el universo, lo loco que son las personas, las emociones, pensamientos. Y digo, es re flashero todo, amigo. Amigo, Tommy me está sacando este tema de conversación porque piensa que en serio estoy drogado. Es un culiado. ¿Estás drogado? No, amigo. No, no hay que fumar antes de venir. Ah, boludo, vos sos un tarado. No fumé antes de venir. Soy así de modólico. Gracias.